Bombero protesta en frontis de cuartel de Entrelagos en la comuna de Puyehue. ¿Cómo crees que está bien? A veces esas decisiones son acertadas, otras no. Y yo lo hice ver, esto lo hice ver en nuestra reunión de directorio, perdón, reunión general. Y le dije a mis comandantes que la ferretería Jeremías Fuentes se nos quemó a nosotros por una mala operación, por una mala operación táctica que hicimos. Ya que a los dos minutos de iniciar el incendio nos quedamos sin agua. Y yo les dije que si no hubiese sido por Osorno se nos quema la cuadra y eso les molestó. Y después de eso empecé a recibir hostigamiento, empecé a recibir castigos, sanciones. Se me prohibió hacer clases de la nada, de manera arbitraria, lo cual hoy día está en la corte de apelaciones de Valdivia. Porque fui sancionado sin haber pasado por un juicio, sin haber sido... No se me mostraron pruebas, absolutamente nada. Simplemente se mandó una carta a la Academia Nacional de Bomberos, a mi jefe, señor Pablo Llarso. Que simplemente la Academia Nacional mira para el lado y dice como, ah, ya, ok, perfecto, que no venga a hacer clases. Pero todo en base a pruebas falsas, aquí no se demostró ninguna prueba. Simplemente se me acusó de que yo estaba haciendo cosas que no corresponden. El documento se lo puedo enviar para... El documento se me pusiste a por la que la lea dolita. La primera carta general, que también... El documento se me acusó de que yo tenía почему... Lo que fue hace casi 20 años.